Música Pregunta Pastor Winston, dice ¿Cuánto tiempo duró el reino de Joaquín reinando sobre Jerusalén? Sí, bueno, volvemos a caer en lo mismo. Aquí es mucho más fácil de resolver esta contradicción porque cualquier profesor de matemática sabe que las dos cifras son, se pueden reconciliar porque si tú dices tres meses y tres meses y diez días, yo te pregunto, Félix, ¿cuántos años tienes tú? Nosotros los hombres no tenemos problema en dar nuestra edad. ¿Cuántos años tienes tú, Félix? No, 29. Ok, ahora, ¿cuántos años exactos tienes tú, Félix? 29 años y tres meses. Ajá, ¿qué quiere decir? ¿Que tú estás mintiendo o que te estás contradiciendo? No, sino que existe una regla estadística, ¿verdad? Que se llama aproximación por exceso o por defecto. Estas contradicciones que la gente busca están planeadas por inicuos, como lo dice bien claro, porque como están buscando cómo justificarse, están en busca del error, pero no de la verdad. Para eso es este programa, despejando mis dudas bíblicas y espirituales, nada más y nada menos, con la idea de educarnos y crecer un poco en el conocimiento de la palabra. Entonces, ¿cuánto tiempo duró el reino de Joaquín sobre Jerusalén? ¿Tres meses o tres meses y diez días? Bueno, estaba diciendo que en la regla estadística dice que uno aproxima una cantidad, ya sea, se le llama aproximación por redondeo, también se le llama redondeo por efecto o redondeo por defecto. Si, por ejemplo, yo tengo 13,3, yo puedo decir 13, o si tengo 13,8, yo puedo decir 14. O sea, la cifra se reconcilia cuando uno estudia la estadística también, ¿verdad? Y bueno, recordemos que fueron escritos por dos personas diferentes y uno sencillamente dijo, bueno, que duró tres meses y otro dijo tres meses y diez días. Fue más exacto el que dijo tres meses y diez días porque implicó el detalle. Como yo te pregunté, ¿cuántos años tienes tú? Tú me dijiste 29, pero tú no tienes 29, tú tienes 29 y tres meses. Pero tú no vas a dar el... Si tuviera lo mejor 29 y, qué sé, 11 meses, a lo mejor dijera tengo 30, ¿verdad? Y es válido porque se aproxima. Entonces, eso es lo que... Así se resuelve esta aparente contradicción de Segundo de Reyes 24,8 y Segundo de Crónicas 36,9. Vamos.